Muy, ¿verdad? Ah, mira, aquí está Carlos Trejo. A ver, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, hermano. Perdón, es que las llamadas están terribles. No te preocupes. Oye, amigo, estábamos platicando de este zafarrancho que se armó el día de ayer, aquí en, pues, que se hizo muy público. Pero, Carlos, yo la verdad es que agradezco que tú siempre, pues, das la cara, que tú siempre, este, hablas, ¿no? Pero me sacó mucho de onda ayer cuando me comentaste lo de una relación homosexual que pudiera tener Alfredo Adame, amigo. Pero es que realmente no es ningún secreto. Mira, este muchachito, Fernando, yo lo conocí cuando estaba produciéndole a un buen amigo que es Ojitos de Huevo, que es una persona que tiene una discapacidad, que es cómico. Habíamos quedado de hacer un proyecto televisivo, el cual ya no se logró. Él estaba en ese tiempo viviendo aquí en un hotel que se llama Ramada sobre lo que es Puente Alvarado. Cuando él me comentó que, pues, llevaba una relación con este señor, pues, lo primero que le dije, bueno, pues, es tu vida, es tu rollo, pues, yo no tengo nada que ver ahí, pero yo no trabajo con gente que, pues, que ande con esta persona de ningún tipo. Eso te dijo Fernando Ramírez, este señor que está viviendo. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Y luego? Y después de ahí, un día, este, pues, yo le marqué y me contestó muy mal. Tenía COVID, estaba ahí en el hotel Ramada, no había apagado habitación. ¡Ay, no! Estaba, estaba muy mal, o sea, le dije, oye, ¿qué tienes, no? Dice, no, me estoy muriendo. O sea, aparentemente este señor lo había dejado ahí abandonado. De hecho, fue cuando le pegó el COVID también a él. Claro, sí, 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 y luego. Entonces, yo fui con mi mujer al hotel Ramada y llegué y le dije, ¿cuánto debe este señor de la habitación? No, pues, debe tanto. Entonces, yo le pagué a él el mes completo y cuando bajó, yo, de hecho, yo ya acababa de salir del COVID. Y cuando bajó, yo le entregué, ¿no? Un sobre con 10 mil pesos. Le dije, toma, esto yo te lo estoy dando. Entonces, me dice, aunque yo te lo voy a pagar. No, o sea, no tienes bronca. O sea, a fin de cuentas, somos amigos. Dale para adelante y échale los kilos, ¿no? Claro. ¿Y después? Y ya después se fue a vivir con este Adame. De hecho, vive con él. ¿Actualmente en su casa? Sí, 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 él vive con él y todo. Y diario tenemos, este, no, digo, no diario, pero sí, de repente me hablo. Y me dice, oye, ¿cómo estás? Bien. Y, oye, perdóname de lo que está haciendo este imbécil, que no sabe lo que hace, que está loco y no sé qué. Oye, ayer sí me molestó, me molestó cuando llegó mi abogado, porque esta señora Ivonne Villaseñor. Ajá. ¿La RP? Nos engañó. Ok. Porque ella ya había negociado la pelea, ella ya estaba lista para preparar todo el show. No sabía, ahí sí tengo que reconocerlo, no sabía, Adame, que nosotros estábamos invitados, ni nosotros sabíamos que eran las ruedas de prensa de la pelea. Ah, mono. Además, nosotros nos habían dicho que era para ver contratos, hasta ahí quedó. Ajá. Entonces, a mí me estuvo amenazando de que cobarde, y que si tienes pantalones, etcétera, etcétera, y llegó el momento en que le dije, ¿sabes qué? Se merece un respeto, o sea, yo te he tratado como una dama, y hasta este momento no voy a hacer ningún tipo de negocio contigo. Claro. Y entonces, hasta ahí quedó, pero sí invitó a mi socio, a mi apoderado, y él llegó y dijo, oye, ¿yo puedo entrar? Sí, puedo entrar. Y de hecho, lo sentó. Ay, Dios. Va a gritar que yo me le había rajado. Pues ya sabes, el mismo guión que tiene, pues mi abogado se molestó. Dijo, no, perdóname, porque ya estaban ahí los empresarios de la pelea. Y cuando se paró mi abogado y empezó a decir que eso era una mentira, que él era un cobarde, que no sé qué, inclusive en el video se ve cómo le quiso tapar la boca. Sí, se ve en el video que Iván Villaseñor lo hace, exactamente. Sí, ese es, obviamente, es el de la barba. Ah. La pareja, te dame. Bueno, cuando ya salió, yo me enteré después de que había sucedido eso. O sea, a mí me habló mi abogado y me dijo, ¿qué crees? Fíjate que pasó esto y ya nos vimos, etcétera. Oye, Carlos. A ver, Carlos, te quiero hacer una pregunta por acá, Gaby Quiroga. Carlos, Fernando, dices que vive con Alfredo Adame. ¿Vive nada más como amigo, como rumi o vive como pareja? Yo no les cuido el trasero. Empecemos por ahí. Pero que yo sepa son pareja. Pero independientemente de eso, ayer me habló, me dice, oye, discúlpame, porque sabe que si yo soy de armas tomar, entonces cuando jaloneó a mi abogado, él sabía que ya tenía un problema conmigo. Y me habló ayer, me dice, no, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue mi intención. Y me empezó a decir, es más, fíjate lo que voy a hacer por ti, Michelle, porque sabes que te quiero, mi mujer, y te queremos mucho. Te voy a mandar en este momento la llamada que tuve con Fernando para que la saques al aire. Ay, por favor, amigo, claro, ahorita, muchas gracias, sabes que el cariño es mutuo, Carlitos. Claro que esperamos la llamada. Y eres cultiva, para viva la vi, ciudad de México. Oye, y por favor, mándala, aquí la esperamos. También te quiero preguntar, ¿crees que por eso entonces Alfredo Adame pueda tener este trato hacia las mujeres? Por eso en su momento a su hijo gay lo despreció. ¿Crees que por esa razón que pudiera ser gay de closet? Sí, claro, definitivamente es por eso, ¿no? Y el hecho de yo sacar la llamada es para, porque este Fernando es buena persona. Claro. Pero yo creo que ya es hora de que también sepa el peligro que está el muchacho, ¿no? ¿Y la novia? Inclusive te voy a enterrar de la llamada hasta que te la mande, que hasta saluda a Mary, me saluda a mí. Ay, perfecto, muchas gracias. Oye, ¿quién es el pasivo? Ya la clara, es el novia. Oye, plásticanos, por favor. ¿Y la novia entonces? ¿Dónde entra en todo esto? ¿La disque novia Adame? Esa señora sabe, sabes perfectamente que es una pobrecita, ¿no? Lo que es tener que prostituirse de esa manera para tratar de llamar la atención y que la pelen y que quiere hacerse famosa. Pero pues no es el medio, ¿no? No es la forma, ojalá por reacción de la muchachita, porque pues lo único que está haciendo es quemándose, ¿no? Sí, totalmente. Claro. ¿Tú, Fernando, que le hice preguntarle a no? Sí, yo le quería, bueno, primero decirle que lo admiro profundamente. Soy fan de su programa todos los domingos, aquí a través de Multimedios, me encanta, mi amor. Oye, mira, yo conocí a Alfredo hace muchos años cuando estuvo casado con Maripaz Vanquels y la verdad, pues, o sea, yo siempre los vi como una pareja normal y todo. Él era un poquito especial, pero no lo que estamos viendo ahora. Como dice Mitch, ¿tú crees que esto sea lo que ha detonado este mal carácter? Y que además un día lo puede llevar hasta perder la vida, porque la verdad es eso de que sabe pelear karate y eso yo no estoy dudando mucho. Mira, Maripaz lo dijo muy claro, el tipo está enfermo, es un sociópata. El tipo estuvo en un hospital psiquiátrico, eso lo dijo Maripaz Vanquels. El tipo está en bancarrota, el tipo no tiene dinero, el tipo le robó inclusive esa casa a los banqueros. Todavía falta que le saquen el fraude de Ficrea, esas cajas de ahorro que defraudaron a miles y miles de ganos. Que él fue uno de los que estuvo ahí, inclusive busca a Ficrea y busca a quien manejó la campaña publicitaria y ese está enfermo. De ahí salió el dinero para poder comprar la casa a los banqueros. O sea, para que tengan una idea de todo lo que es este delincuente.